De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, lamentó la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a las gasolinas extra y eco-país, ya el diésel. La personera municipal recalcó que se corre el riesgo que la cadena de productos se incremente. Con la eliminación de subsidio en la gasolina extra y diésel propuesto por el gobierno nacional, obligará a los conductores a pagar un poco más al momento de cargar el combustible. Frente a esto, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, señaló que la medida del gobierno no es beneficiosa para el pueblo. Toda elevación de combustible siempre incide en la elevación de toda la cadena de productos y finalmente en el consumidor. Al consumidor es el que le llega el último golpe, el golpe en el pecho, porque todos van pasando la pelotita de un lado a otro. Desde el que produce, al intermediario, al que hace el producto final y finalmente el que paga el impuesto y el costo más alto es el consumidor. Así es que lamentablemente la subida de combustibles no va a pasar desapercibida. Agregó que la decisión pudo haber sido otra. Asimismo se refirió al paquete de medidas. Por un lado hay incentivos, bien por el país, pero por otro lado hay subida de combustibles, tanto diésel como gasolina, y eso siempre afecta a la cadena productiva. ¿Qué es lo que nosotros habíamos sostenido no de ahora, sino por años? Que reduciendo el tamaño del Estado significativamente, adquiriendo deuda buena para inversión y no para gasto, y cambiando el sistema de invertir más, como hacemos en Guayaquil, el 85% y el 15% en gasto, es la fórmula a través de la cual la economía mejora. Juliana Pirlas, Atelera, Manoticias.